que onda gente bueno soy su compadre legas y pues nada más decirles que el lunes 16 vamos a estar ahí en directo con el profe en una entrevista así como lo ha hecho con varios youtubers y pues bueno ahí les pone el horario y el link de su canal para que vayan y pues el lunes 16 tenemos una cita ya se la saben a ver qué surge a ver qué preguntas y cosas salen por ahí entonces ya saben nos vemos ahí el lunes 16 carajo adiós